¡Ay! ¡Estoy aquí! ¡Angelito! ¡Bahía Príncipe! ¡Un sueño hecho realidad! ¡Mamá que te puede ser lleno, mi amor! ¡Ay, pero Angelito se ve! ¡Muy bien! ¡Married and married! ¡Muy bien! ¡I heard that your dreams came true! ¡Guess you came a favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ole friend! ¡Why are you so shy? ¡Ain't like you! ¡I'm gonna hold back! ¡Oh, hide from the light! ¡I hate to turn up out of the blue! ¡Uninvited by! ¡I couldn't stay away! ¡I couldn't fight it! ¡I had hoped you'd see my face! ¡And that you'd be reminded that from me! ¡It isn't over! ¡Never mind! ¡I'll find someone like you! ¡I wish nothing but the best of you! ¡Don't forget me! ¡Nos va a ser la media ahí! ¡IO! ¡I can't be that you're too hot! ¡What is this video?! ¡Nos va a ser la media ahí! ¡Que Sony, yo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Elly, dale! No, yo filmo. Ah! ¡No, ma outta, tú madame la camara pero ven! No, no, tú vas a filmar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!